Estas en directo, si gracias por avisarme Gracias Estas en directo, si gracias por avisarme Gracias por ayudarme a avisarme en Youtube Gracias Estas en directo, si gracias por avisarme Gracias Gracias Estas en directo, si gracias por avisarme Gracias Gracias Hola gente ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o no? Sí, obvio que me van a escuchar ¿Cómo que no? Acá estuve viendo mis videos Acá como que los que comenten de amor les voy a dar like y corazón A los que me den corazón Le voy a dar corazón Y le voy a dar gracias Le voy a responder gracias A todos les voy a escribir Los que me son Algo muy bueno Sigamos con este video Lo único que hay que hacer Bueno No es un tutorial En realidad Vamos a jugar al No sé No sé Un juego de español Vamos a jugar A ver Como en Dorse A ver Cinco amistades Construye Girls Vamos a envirnos a mi amigo A ver que tal ¿Qué les aparece si Les dejo todos los links De los videos ¿Les dejo los links? ¿O no? Les dejo los links ¿O no? Acá tienen todos los videos En estos videos No estuve en directo Solo en este Estuve en directo Vamos acá en directo Bueno Este no Este como que se me bobea un poquito Estamos en directo Y esta es la foto que tengo En la foto Me llevo a la página La foto que puse La foto que puse Es esta Y me gustaría que ustedes Se suscriban Le den like Y lo llevamos a los millones A los Cien millones A los mil millones Así conseguiremos la placa de videos Y nosotros seremos más pros Que estos directos Seremos mejores Los que los mejores Los mejores Vamos a buscar El juego No soy noob Si no se dieron cuenta Voy acá Y acá tengo Todos los juegos Tengo Granny Project Playtime No me la contes Que este fue Project Playtime Está bien Lo voy a hacer por vos A ver Ahora vamos a hacer juego Si quieren se pueden unir Unir a mi servidor Les dejo el link Si quieren seguirme en Roblox Y Y Y Coso Y enviarme A solicitud Les Les dejo el link De mi solicitud Voy acá Voy acá Voy acá Espera un poco Ahora Voy A mi cuenta Voy acá Copio esto Lo copio Copiar Voy en mi directo ¿Dónde está mi directo? Ahora vamos a entrar A mi directo Le voy a poner Pausa Uy Que le puso Un poco Para Pare Pare Algo sal Algo sal Algo sal ¿Dónde? Está mi chat Nada Está acá Lo voy a tener que poner Dónde está En el Editar Editar video Acá les dejo El link Del Mi cuenta Mi cuenta Acá lo dejo Listo Guardar Listo Gracias Ahora sí Ya tengo mi cuenta Ahí Ustedes pueden ir Ahí Y darle Y unirse a mi grupo Soy pobre En rollo Del Mi cuenta Mi Cu A ver Vamos a ir Al Pronto No puedo mostrar la cara chicos Porque Ahora no puedo Me tengo Micrófono Digo Que digo Amigo Que digo Que digo A ver Les voy a mandar Ustedes no vean esto No sé Cómo censurarlo A ver Voy a ir acá Voy a enviarle Al Directo A uno de mis amigos Después les dejo El link Para que vayan A seguirme En Discord Y bueno Vamos a buscar Discord Se lo voy a enviar A mi hermana Porque Si quieren ir A seguirla Se llama Catalín Creo Eso Creo A ver Nos vamos Amor Es la única Que Usted se va A sorprender Y va a venir A hablarme Si puede Estar en el video Chicos Te voy a Subtube Subtube Ahí Lo dejo Y le voy a escribir Estoy En Directo Ahora si Vamos a empezar Uy Chicos Perdón Por si se ve Si No sé Que le pasa A mi juego No sé 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 No me trolleen Si me trollean en el propio playthrough me diría loco Estoy muy loco A ver basta Ahí vuelvo o no os voy a escuchar Estoy en directo Voy a no me van a escuchar Porque le voy a tener que bajar El coso Porque si no El coso todo se va Ahí vuelvo Te lo quiero Me van a escuchar Y ya está El coso todo se va a escuchar Una pregunta Yo estoy en directo Yo estoy en directo Yo estoy en directo Y ya está Gracias. 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 Ya volví. ¿Todo bien? Saludos a Cecilia Salvatierra. Acá estamos, acá les dejo los links para que vayan a mi cuenta, el juego, acá se le envía a mi hermana, y si le voy a enviar a otra persona, como Ale, bueno, ustedes creo que las conozco, a ver con, ah, está bien, hago por mis brazos, ahí está, ahí les dejo todos los videos. Vamos a jugar, a ver, no sé por qué me han dado la rara, a ver, para un poco, deja de leer, no quiero leer, hasta, ahora si vas a darle like. A ver, vamos a sacar la pantalla, vamos a ver, roblo otro proyecto de leita, ¿qué dicen? a ver, a ver, ¿qué están diciendo en los comentarios? ¿Qué están diciendo en los comentarios? Salí, Luna, ¿qué tenés que ver? Luna, ¿qué tenés que ver? No tenés que ver, no tenés nada que ver, ¿cómo vas a tener que ver? A ver, jugamos al robin, ¿leita o no jugamos al coso? Luna, 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 Luna. Por eso voy a tener que cerrar el juego, cerrar la ventana, pues es lo que creo que es el roblox, tanto roblox, no sé, a ver, vamos a ir jugando. ¿O quieren que les cuente las historias de robes? ¿Quieren que les cuente? ¿Cuánto? ¿Estamos empezando? Ya se me abrió el juego. Ay, qué bonito, ¿eh? ¿No lo sabes por qué? Ahora no hay que cerrar. A ver, ¿ya empezamos? Está bien, empezamos. A ver, a ver, vamos a borrar esto. Aquí está el recuerdo, de acuerdo. A ver, a ver, es fácil, solo tienes que pasar puertas y esconderse, correr y... Solo eso. Los... Ey, si ustedes, si los desarrolladores están viendo esto, y por... Y me dan una explicación por qué se puede traspasar esto. No estoy usando hacks ni nada. Es raro, lo tienes que arreglar. Yo hacía un trailer con el gráfico que tenía, y con este me está gustando. Yo, dale, perdón por adelantar los trailers, chicos. Porque yo siempre los hacía así. Porque si no, no podía. Y no vean mi nuevo video de explicando un mod menú del Doors. Que... Que... Ahí les cuesta animaciones. Que se acercan. Obviamente. ¿Estiramos? Es fácil, es fácil. Bueno, ahora sí les voy a contar la historia de este juego. La historia de este juego significa que... 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 Que vos... Estás lloviendo. Y... No tenés casa. O sea, te perdiste en un... En una cueva. Y te encontrás... Con un hotel. Triste ahí... Te encontrás un monstruo. Corrés. Te escondés. Y esas cosas. Y completás... Eh... Ganás. Ya fuiste el graduador. Te... Figuras no te dejó irte. Y... Llegás a esta parte. Que es una historia. No es... Mmm... O sea... El graduador lo creo. Yo pensé que me iba a dar un busque. Porque te mata rápido. No es como el juego principal. Que... Puerta bogeada. ¿Por qué es así? Puerta bogeada. Si no. No. Salguen. Que bonito. Ah. No sé cómo le hago para poder darle a esta cosa. A los... Armanios. O... Cajones. No estoy diciendo nada en la palabra. Cojones. Ay, pará. Cajones. Ahí está. Cajones. Ah, sigamos. ¿Dónde están los cajones? Sigamos. Cajones. Acá hay cajones. Acá hay cajones. Acá hay cajones. ¿Quieren que entre en directo con ella? ¿En vivo30?". Es... Es un grupo en el chat. A ver qué están comentando. ¡Vamos! 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 ¿Está en chomeño? ¡Ay, bueno! ¿Para qué puedo llamar? ¿Para qué? ¿Para por qué? ¿Para por qué? Pero no, vos me... vos me metí... y decidí... A ver, a ver si están comentando algo... Ah, mira, esta vez comentó... Están comentando... Anta 9, Correa... Todo le están dando el corazón... Me gustaría que ustedes sean mejor... Me gustaría... Voy a ir a seguir... Los que... Los que se suscriban a mi canal... Y le dan like... Voy a ir a su canal... Y me voy a suscribir... Que este lo amo... Si me voy a suscribir... Y le voy a dar a todas... Los que comenten cosas bonitas... Me voy... Me voy a suscribir a su canal... ¿Dónde está mi video? Acá... A ver... Me voy a suscribir... Voy a ir acá... Ir al canal... Me voy a suscribir... Y ahora... Me voy a suscribir... Y al canal... Vamos a suscribirnos... Ahora vamos... Ir al canal... Y suscribirse... Ahora sí... Vamos a continuar... Con nuestro juego... Que es Koso... Y... Si ustedes estaban... En... Koso... Les haría que... Sigamos... A ver... Rápido... 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 Ay... Que largo... Esto es... Yo... No me lo pasaría... Me lo pasaría... Pero esto es difícil... Pero esto es difícil... A ver... Algo con... Por favor... Dejame escribir algo... ¿En qué escribo? A ver... ¿Ven otra vez? ¡Luna! 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 Gracias... Yo les recomendaría... Que vengan acá... Y... Suscribirse... Si... Ya volví... Rápido... Sencillo... A ver... Mmm... O sea... Bueno... La última parte... Si esto es indirecto... No... Estoy bromeando... A ver... Si vamos con el juego... A ver... Si vamos... Qué bonito... ¿Qué? ¡Para! ¿Cómo me escondí acá? ¿Cómo me escondí acá? A ver... Uh... Voy a estar... Bugeado, eh... Es muy forma de hacer carrera... En los... Acá en esta parte... En el juego... Nunca sirven... Nunca sirven Los cajones están buenos No como el anterior Que todo era negro y no se veía nada Y con este gráfico es el mejor Me pone Me pone cosas Vamos a buscar Cuadro del ciudad Esto no es una pintura, ¿no? En verdad, no tiene razón Pero una pregunta ¿Y entonces por qué hay ojos? Hola Antes ya pensaban que eran personas Y no, no lo son Porque si te fijas ¿Cómo van a haber gente? A ver, ¿por qué no salió ojos? ¿Alguien escribió en el super chat? A ver, ¿alguien escribió? Ah, mirá Ya están escribiendo Ah, mirá Ya están escribiendo todos Bienvenido A ver, empecemos Esta persecución No sé si la pasen Esta vez Creo que voy a morir También allí ¿No? 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 ¡Así que se vayan! ¡Así que se vayan! ¡Vamos! ¡Isfluo! ¡Saparamos! ¡Saparamos! ¡Listo! Todavía no, le voy a dar corazón. Listo. Y vamos. Lo vio, ¿no? Lo vio. Bien. Modito al lugar. A ver si acá hay un armario. Si, si, si. No, no había ningún armario. No, 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 no. Mira. Para, para, para. Y entonces, ¿por qué me salió el cuso? Voy a tener que tener el poder de la Dios. En el juego. Lo, es que, denle corazón al video si son fan de Dios. Yo la verdad que sí. Hay que cuidarnos y muchas cosas. Les agradecería por, por suscribirse y estar en el super chat. A ver si vamos. Hoy no creo que se una tanta gente. Porque si voy en, en YouTube Studio. Creo que acá yo subo los videos. Ya se suscribió a todos. Eh, a ver, para, ¿dónde está el... Coso. Vamos acá. Ir al canal. Y, bueno. Estos son los videos que tienen. Vamos a ver si tienen alguna notificación. Como suscriptor. Se suscribió a mi canal. Muy bien. Vamos a... Yo les voy a enseñar cómo es en directo. Solo vine acá. Acá empecé en directo. Eh... Sí, acá empecé en directo. Acá puse el nombre. Y acá tengo los comentarios. Acá... Yo les dije bienvenidos y gracias. Por decirme esas palabritas que me gustan. Y les daría un montón de caritas. Les daría la carita de... Amar. Listo. Ya les di la carita. Voy a mi video. Y ahí se va a secretar una carita de... Les agrego por amar. ¡Ya! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Veinticinco y sin veintinueve. ¿Y qué es esto? No se ve nada. ¿Qué es esto? No se ve. No, no me importa qué digan eso. ¿Un bosque? ¿Qué? ¿Pero esto es un nube o es un bosque? ¿Un bosque? ¿Un bosque? A ver, díganlo en los comentarios. ¿Qué es? ¿Un nube o un bosque? Gracias. 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 Gracias, mo. Gracias. A ver. Esta es la canal de mi hermana. Si quieren ir a seguirla. Les dejo acá el link. Y yo les enseñaré cómo poner links. Primero. Van a un video. Como yo voy a ir al canal. Hago esto. Le doy. Copiar. Jugamos a Adornor 2. Editar video. Y acá dejo el link. Le voy a dar a guardar. Y sigamos con el virtual. En directo. Le voy a dar pausa. Si quieren, pueden bajarle la luz. Me van a escuchar o no. Ah. Que a ver. Yo también sé cómo se hace. Ah. Gracias por decirme hacker. A mí me gusta que me digan sí. Que digan que soy un hacker. Que me digan que soy el mejor software. ¿Qué es esto? Ahí. Se lo juro que vi una letra acá. Que decía. Suscríbanse. ¿Qué? Cómo no me di cuenta. Secreto. Secreto del cubierto del juego. Eh. Que nunca sabía que acá había piso. No. 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 Ahí también decía. Suscríbanse al canal del Luis. Uy. les dejo el link si quieren ustedes pueden estar en directo les dejo ahi les deje mi cuenta de roblox en la descripcion les dejo mi cuenta para que vayan a sus kits para que vayan a mandarme soli y yo les acepto todo si quieren pueden hacerlo hoy o mañana como quieran no se olviden si quieren venir a ustedes quieren saber donde vivo en mi cual es mi país ya lo mencioné a todos los dios es argentina y fan de messi digamos no del cristiano un poco soy fan del cristiano que me sentí a messi porque cristiano no era mejor bueno no se me preocupaba mierda no se me preocupaba mierda es que me maté que cristiano hasta que mis amigos de la escuela confían en mi uuuh que rapido lo vieron wow Otra vez vos Vale, me apareció Si ustedes no se saben Este no me salió de su trailer Les olvide de decirles Que en un video Nada más ni nada menos Yo hice un video Es que chicos No, no tienen que mirar amigos No es como es No es imposible Pasarse el juego así Si quieren Jugamos esto y lo terminamos Y listo Si me muero en una parte Le tienen que dar like Si sobrevivimos a una parte Se tienen que suscribir Y comentar Me gustan tus videos Y eres el mejor youtuber del mundo Eso tienes que comentar Bueno, si no Ustedes no No van a poder Gozo Lo voy a dar en Si ustedes Les dan a los Como cual es 59 likes Haré otra parte en directo 59 likes Si hago otra parte ¿Qué pasó con el juego? ¿Qué pasó mamá? ¿Qué pasó con el juego? Me dijonzo A ver, para No tengo ni idea No tengo ni idea A ver, a ver, a ver, para A ver, para, para, para Lo crucifí Es que no me di No me digas que crucifijé a Bush No me digas que lo crucifijé No Ahí, ahí todo se volvió loquito No, no lo vieron Ni yo lo vi No lo, no, ni Creo que crucifijé a Bush No, no al bicho este que te aparece Que no sé cómo se llama Creo que ¿Se acuerdan del Dors? No Bueno, ese bicho se llama Hau Que no te deja esconderte Pero no te hace daño El de Hau Creo que espanta Y su víctima Te espanta ¿Jugamos otro juego? Ustedes decidan ¿Jugamos otro juego? A ver Si o si no Si o si Les creo A ver Para que no lo voy a escribir Vamos Otro Juego No sé Por qué Estoy haciendo este video Ahora Porque Lo tendría que hacer después A ver si voy a el Discord Si están haciendo algo Me estoy mandando algo O mejor dicho Les cuento La historia del juego A ver si voy a escribir Bien Estos son trailers Estos chicos ¿Me hacen caso? ¿Qué? ¿Les cuento La historia O O jugamos otro juego? ¿Qué seos? A ver En el chat Bueno Está bien Lo haré A ver ¿A qué jugamos? ¿Jugamos a Dors? O A Brookhaven O Personal Lo que Ustedes Dicieron ¿Qué jugamos? Poppy Playtime En Dranny O Digamos Mejor dicho A mí me gustaría Tener esto A ver Lo voy a seguir Dando Ajá 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 Y acá tengo todos los juegos Que tengo de Steam Este no lo tengo de Steam Lo tengo de acá ¿Quién quiere en que juguemos? Granny Q O O Poppy Playtime Roblox Vamos Steam Porque no conozco todos los juegos que tengo O sea Todos son individuos Podemos jugar Garry's Mob Podemos jugar Otras cosas Que usted Adicione ¿Qué jugamos? A ver A ver Voy a fijarme en los comentarios Que digan ¿Qué jugamos? A qué Jugamos 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 Ah bueno Está bien Bienvenido Ah Es de juego Sí En realidad Me pasa algo raro Juego Rolot Está bien Voy a hacer Vamos a jugar Rolot Ok Acá tengo el Poppy Playtime Chester Quiz No tengo en todos lados Lo tengo en todos lados El juego Acá bueno Tengo el Carrot Mod Poppy Playtime Among Us No lo tengo instalado Tengo Helmut Trinidad Que bueno El juego No tuve tantos logros Para pasarme Este juego Pero sí me gusta Porque tengo Winners Muchas cosas Yo tendría que Aprender a jugar Al juego Y bueno Este está desconectado No sé quién es Que me está poniendo En todos los juegos Among Us No En Among Us No Ah ok Bien Gracias Se refieren a este juego Que Ah Este juego No Ah 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 No tengo ni idea por qué los elevadores están tallados. A ver si ya me cargó el fuego. A ver con estos gráficos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Les gustaría que lo jueguen? Estaría bueno, ¿no? Buen árbol que lo jueguen. Estaría bueno. ¿Lo juego? ¿Lo juego o no? ¿Lo juego o no? ¿No lo juego? Pero ya estoy en Roblox. ¿Qué quieren que juegue Roblox adentro de Roblox? Sí, estoy adentro de Roblox. A ver, todo se ve raro en el juego. En los juegos de Feynman, cosas, os queda roja. A ver, vamos a buscar uno mejor. A ver, 2.900 quieren que juegue. 2.900. Está bien. ¿Lo juego o termino el director? Deberían. Sí. ¿Lo juego o termino el director? ¿Sí? Sí. ¿La terminó? A ver qué más vídeos hay acá. Bueno. ¿Por qué son los cuatro? Bueno, acá dejé tres links. No sé cómo lo hice. Ok, usuario. Está viendo. No sé qué más usuario está viendo. Dos usuarios viendo. Lo que sea. A ver. Voy a ir a mi... A mi YouTube Studio. Acá yo subo lo... Acá yo hago directo. Edito el video. Y acá le pongo carita. Y acá se me... Bueno, acá llegamos. Ya me tengo que despedir. Y después, si quieren, si llegamos a los cincuenta y nueve likes, hago mi segunda parte de... Que les aparece. Desaparece bien. Saludos a Cristina Y saludos a David Cuevas Saludos a Cecilia Salvatierra Saludos a Antoine Correa Y saludos a Moz Y saludos a Joaquín Valero Y también saludos para Ariel P Me tengo que despedir Y ustedes se preguntarán ¿Cómo termino el directo? Voy acá y terminaré Así que adiós Me voy Gracias por ver el video